Andrea, eso es lo que quería preguntarle. Ahora ya se aprobó en el Senado por parte de una senadora que sí es animalista y que ahora los municipios y los alcaldes ahora tienen que dar esterilización gratis, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo le pareció esa aprobación? No, Rafa, es la mejor noticia que pudimos recibir hace dos días. Se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley donde se dice que esterilizar salva. Así se llama el proyecto, esterilizar salva, donde compromete a los municipios de categoría 4, 5 y 6 para que hagan cobertura del 100% con sus dineros para esterilizar a estos animalitos en condición de calle, albergados en fundaciones o refugios y para los municipios con categoría 2 y 3 con una cobertura del 50% subsidiada para estas esterilizaciones. Solo queda esperar que hagan los ajustes de reglamentación, cómo se va a destinar todos estos recursos. Sabemos también que hay dentro del proyecto de ley, dice que quien va a manejar esto es el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces esperemos que ya sea firma del presidente y esto ya esté rigiendo a partir del año entrante. Y así, Rafa, podemos controlar la sobrepoblación. Así va a disminuir mucho animalito abandonado, mucho maltrato, mucho animalito que botan a las quebradas, a los ríos, en bolsas de basura, en caja. Mira, Rafa, muy triste el día de antier, una prima viajaba del Guamos, el Espinal, porque ella trabaja allá y se encontró con una escena muy triste. Botaron unos bebés que no superan los dos meses de edad y unos estripaditos ahí en la carretera y otra afortunadamente viva al pie de ellos esperando ser rescatada y la tenemos en nuestra casa. Me dio tanto pesar que no quise llegar a para el refugio, entonces la tengo en mi casa, allá dándole todo el amor para que ella pueda encontrar un hogar digno y un hogar que la ame. Andrea, podríamos hablar de que si esta ya es una ley, los alcaldes ahora en su plan de desarrollo y plan de gobierno deben sacar entonces presupuesto para este tipo de esterilización, para los perritos y gaticos, para salvar vidas. En esta administración de curso Gutiérrez, pues ya en este año, ya no se va a poder hacer. Tocaría esperar entonces en el 2025. Entonces, ahora sí los alcaldes no tienen por qué sacar excusas sobre dicha que no alcanzó el presupuesto, es que se tocó invertirlo en tal otra situación. ¿Cómo pensaría usted eso, Andreita? Claro, es importante que ya se empiece a mirar cómo se va a gestionar este presupuesto para solicitarlo, cómo se va a hacer la organización de este proyecto, quién va a ser el encargado, cómo se va a destinar, a quién se le va a dar esa ayuda, hacer una encuesta. Yo tengo la encuesta, Rafa, pero se debería actualizar esa encuesta porque usted sabe que a diario están naciendo más y más y hay más familias que han crecido y que tienen mascotas en su casa. Es que podemos decir que en el Espinal cualquier hogar tiene al menos de una a tres mascotas. Entonces, todos tenemos animalitos, así sean como un miembro de la familia o para que le cuiden la casa, la finca, la bodega, el negocio, pero todos tenemos una mascota. Y es importante entonces que empecemos a mirar cómo se va a realizar esta jornada y que realmente ya no hay excusas, como dice usted, Rafa. Ya ahorita es ordenado por ley que se tiene que hacer. Porque si bien sabemos el presupuesto de los animales en el Espinal es un presupuesto muy triste, es un presupuesto demasiado bajo, 34 millones de pesos o 42 millones de pesos con arandelas para los animales. Hombre, Rafa, esto es algo mediocre, es algo insignificante. ¿Usted sabe cuánto se puede comer aproximadamente los animales que tenemos rescatados? Rafa, eso asciende a más de 40 millones de pesos solamente en comida. Luego, el sostenimiento de los servicios, el sostenimiento de los medicamentos, tratamientos, porque no podemos decir que ellos se recogieron, se les hizo tratamiento y no se puedan volver a enfermar. Ellos son seres vivos que necesitan a diario sostenerse, Rafa. Que el tema de la desparasitación, las garrapatas, la esterilización, las vacunas, eso debemos pensar en solicitarle a los concejales. Yo sé que ninguno es animalista, porque la única banderada era yo, pero sí yo les pido a los concejales que miremos, que tomemos un poquito de conciencia y lo miremos no por ayudar a un animal de la calle, sino por mirar el tema de salud pública. Que recuerde que eso trae enfermedades zoonóticas, que nos hace muy mal a nosotros los humanos. Entonces, mirar cómo podemos ayudar para que este presupuesto se aumente y para que los animales tengan más beneficios. Los hemos dejado a un lado. Ellos no son importantes para mucho, Rafa, pero ellos no dan espera. Cualquier otro tema se puede esperar. Una edificación puede esperar a que la arreglen, a que hagan un contrato. Los animales no. Si tú necesitas una ayuda para un animalito hoy y te acuerdas en 15 días que vas a poder encontrar un animal muerto, ellos necesitan prioridad y atención inmediata, alimento diario, mínimo dos veces al día su comida. Ellos necesitan sus necesidades de médico, de medicamentos, de veterinarios, de cuidados, de mimos, igual que un ser vivo. Entonces, Rafa, es importante que hagamos un llamado para que tomemos conciencia y para que ayudemos un poquito al tema de los animales que está olvidado. ¡Gracias!